Muy buenos días. ¿Cómo están en este inicio de otoño? Ya la pandemia nos robó la primavera y el verano. Pero bueno, yo espero que de todas maneras haya sido el encierro productivo para ustedes. Ya ven que hemos estado trabajando en esto. Y bueno, en este frío día de inicio de otoño, frío aquí en el Valle de México, estamos muy contentos, estamos de manteles largos. Tenemos una súper invitada de súper lujo. Y esto me tiene muy contenta. Para empezar, pues comentaremos algunas capsulitas de lo que pasó en la semana. Bueno, pues se anunció que ya después de cinco meses de contracción del empleo, ya se tuvo un repunte. En agosto se crearon 29.312 empleos formales. Sin embargo, se habían perdido 1.023.000. Se espera que con la reactivación de la economía y los gastos de fin de año, se pueda de alguna manera ir recuperando los empleos. Pero sí, está difícil y por supuesto que no va a ser recuperar ese 1.023.000 empleos en este año. Por otro lado, les comento, ya todos saben, ya se está acabando septiembre, pero septiembre es el mes del testamento. Y en este mes, bueno, el Colegio de Notarios ha acordado hacer muy buenos descuentos para hacer el testamento. Muchas familias no lo hacen precisamente porque hay que erogar alguna cantidad. Pero por muy, dijéramos, pobrecita que sea la propiedad, es muy necesario hacer el testamento. Si habiendo testamento se arma la de Dios Padre, imagínense sin testamento. Es muy importante en las familias hacer eso para evitar trifulcas que duran siglos y que muchas veces nunca se arreglan porque con una persona que no esté de acuerdo, eso nunca se arregla. En las familias es muy importante, pero más en las empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente desde el punto de vista material de a quién se le deja la empresa, sino desde antes hay que hacer un plan de retiro para el empresario y un plan de sucesión. Entonces, desde antes hay que estar estableciendo y hay que ir dejando poco a poco las riendas de la empresa. Si nosotros en el blog de esta semana platicábamos de la profesionalización de las empresas, esto es más complicado si la empresa no está profesionalizada, si no tiene una estructura. Pero otra vez, teniendo la estructura, hay que ir poco a poco soltando las riendas, pasando los bártulos, haciendo no solamente el testamento, sino un programa de sucesión. Muchas veces para los consultores es muy difícil tocar este tema porque cuando le dice uno al empresario que si trabajamos en el plan de sucesión, pues entonces se te contesta, ¿qué? ¿Ya quiere que me muera? Sí, son temas delicados que hay que irlos tocando poco a poco, pero sí ayudar a los empresarios a que hagan este plan de sucesión, este plan de retiro para que todo vaya en orden, porque ya lo sabemos muchas veces, las empresas no pasan de la primera generación. Y en otras noticias empresariales también tenemos los cálculos de Citibank Amex que calcula que la economía mexicana caiga un 11.2%. Esto contrasta con los cálculos de Hacienda que calculan que caiga 8%. Y el rebote le calcula Citibank Amex de 4.1% y Asciende en 4.6%. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, pues entonces hay que trabajarle porque yo creo que los cálculos más pesimistas serían los más acertados. Pero bueno, en fin. Como les decía yo, estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque tenemos una invitada de súper lujo, Marta Turoca. Marta es una referente internacional en cuanto a textiles mexicanos se refiere. Marta es antropóloga y curadora de la colección de arte popular Ruth Lechuga del Museo de Franz Mayer. Por eso inclusive tuvimos que adelantar una hora el diálogo de hoy porque al ratito Marta tiene reunión en el museo, ¿sí? Marta realizó estudios de antropología y socioeconomía en la Universidad de Tufts en Massachusetts, en Estados Unidos, y se tituló en 1974 con mención honorífica, con su tesis Análisis simbólico de los textiles etnográficos de Chiapas, el huipil ceremonial de Magdalenas Chiapas. Quiero que tomen mucho en cuenta esto, ese análisis simbólico. Sí. Posteriormente, en 1978, realizó estudios de maestría en etnología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1996 cursó mercadotecnia en la Universidad de California en Berkeley. Y era también yo lo que les decía, esta intersección de saberes, esta intersección de saberes, ¿sí? En donde concluyó los estudios con mención honorífica también, también realizó estudios en Harvard, en donde participó en el proyecto Chiapas, Patty Pinto, ¿sí? Es una consultora de Chiapas, que adora Chiapas, de la institución educativa, lo que le permitió aprender el idioma tzotzil, el cual le facilitó la comprensión del simbolismo de los huipiles ceremoniales y el contacto con las tejedoras. Inició su carrera profesional trabajando para el Instituto Nacional Indigenista y para Conazupo Coplamar. Posteriormente, de 1986 a 88, fue directora de la Dirección General de Culturas Populares. En el último año de su gestión, apoyó la constitución de las Asociaciones de Deportes de origen prehispánico en los estados mexicanos de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa, los cuales, junto con la asociación respectiva del Distrito Federal, constituida unos meses antes, representaron el mínimo requerido por la Confederación Deportiva Mexicana para permitir la constitución de una federación nacional, la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos Tradicionales. De 2005 a 2008 fue subdirectora del Área de Programas Sociales del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART. Marta Argo ya prefirió hacer antropología práctica para ayudar a la gente a mantenerse económicamente, haciendo lo que más le gusta. Para ello fundó la Organización No Gubernamental, la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular, de la cual también fue presidente y con la cual buscó apoyar la preservación de prácticas ancestrales del tejido, el telar de cintura y todo eso, y a fomentar los proyectos de desarrollo socioeconómico sustentable. Entonces, pues, mi admiración y respeto para Marta y un agradecimiento enorme porque aceptó estar aquí con nosotros platicando de todo este tema que nos interesa muchísimo y que a nosotros desde nuestra trinchera también nos interesa mucho apoyar. Marta, bienvenida y muchísimas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, te apreciamos mucho el que estés con nosotros. Ana María, muchas gracias a todas las que están, todos, todas las que están presentes. También muy buenos días, un gusto acompañarles y compartir un poco todo el camino que uno lleva. Muchas gracias, Marta. Marta, me llamó mucho la atención cuando tú hablas de economía creativa. ¿En qué consiste este concepto y cómo lo aplicas tú en el trabajo que haces y cómo podemos reforzar este concepto desde los diferentes ámbitos? Bueno, les tengo que admitir que no existía el concepto de economía creativa cuando yo empecé todo esto. Si surge en el 2003 y yo empiezo a hacer todas mis locuras y mis experimentaciones y locuraciones, como tú bien dijiste, cómo podía el conocimiento antropológico servir a la gente. Yo todo esto lo empiezo en los 70s, imagínense. Y fue justamente el Banco Interamericano de Desarrollo quien a nivel mundial hizo la primera propuesta en el 2003 de economía creativa. Y lo que ellos empiezan a ver es que hay una parte de la producción que no está siendo considerada como parte de la economía y le empiezan a medir y es un conjunto, tú bien decías, es un conjunto de actividades vinculadas a la creatividad, a la innovación y últimamente a lo que están llamando las colaboraciones, que es otro asunto que habrá que tocar brevemente. Y se trata de que se cree y se fortalezca la capacidad mercadotécnica publicitaria de que no solo genere ingresos estas actividades creativas, sino que estén sustentadas en estrategias contemporáneas de promoción que se pueda realizar como una actividad económica. Entonces, digo, hay todo, se meten, googlean economía creativa y salen muchas cosas. Muy brevemente, al conjunto le llaman industria creativa. Hay actividades creativas de soporte, el marketing, el diseño de empaque, el diseño de productos. Y por el otro lado están las actividades tradicionales y artísticas. Y un poco como en el centro de la economía creativa está lo que llaman creatividad funcional, que en otros momentos han llamado, que lo he visto como artes aplicadas. Ahora ya como que artes aplicadas no. Entonces, es economía creativa, creatividad funcional, está la foto, los audiovisuales, las publicaciones, el diseño gráfico, ilustración, software, publicidad, moda incluso. La moda ya entró dentro de este conjunto. Del lado que me interesa a mí, en el que estoy más involucrada, sería lo que llaman economía cultural, que por un lado son las artes plásticas, las artes visuales, artes escénicas, y por el otro lado más, ya nos vamos acercando a esa parte que es más menester, que es las actividades tradicionales como la artesanía, el patrimonio cultural y el turismo. Es que es el turismo el que va a ser en un momento dado visto como un motor para generar economía en algo que tradicionalmente no se consideraba de importancia económica en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Marta, tú dices, no se valora la artesanía, se regatea. Y eso sí, es cierto, ¿no? O sea, ya como costumbre de ir a regatear, o sea, va uno de turista y le regatea al artesano el producto de muchas horas de trabajo. Esto, bueno, pues sí, o sea, es cuestión de costumbre, es cuestión de políticas públicas, es cuestión de educación, es cuestión de sensibilidad. ¿Cómo podemos ir cambiando eso y apreciar realmente la artesanía como ese trabajo creativo, artístico y sobre todo que refleja el alma de quien lo está haciendo? Pues yo diría lo siguiente. Entre cuando los artesanos llegan a un tianguis tradicional y van a ofrecer un producto a otra persona, van a hacer un intercambio, van a hacer un trueque. Hay veces que el trueque existe todavía. Entonces, hay un proceso de valoración entre las partes. Y sí hay un proceso como de negociación que no le quiero llamar regateo como tal. Ese es como un elemento que está ahí. El otro es que las guías de turismo, los intermediarios, que son los coyotes, los primeros que le compran al artesano y que ofrecen, y que muchas veces tú no sabes si es o no un artesano, porque se ven iguales, o fue artesano y se va convirtiendo en comerciante, auspician el regateo como experiencia de compra. O sea, hay un juego, pido el doble y ofrezco la mitad, y en un punto medio nos vamos a poner de acuerdo. Otro elemento. Venden en el piso. Por lo tanto, si es artesano es pobre. Su requerimiento, su nivel de vida, de bienestar, es menor al mío. Venden en la banqueta, en el tianguis. Yo me le voy a acercar y estoy pensando en un souvenir, en llevarme un recuerdito. Y en todo ese hito, 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 chiquito, chiquitito, hito, pues no le estoy dando este valor. Y no estoy en su casa y en su tallar viendo cómo lo hace. Entonces, por ser producción preindustrial, debe ser barato. O sea, no puede ser más costoso. Entonces, si se acuerdan del cuento de las canastitas, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, porque es una lección del valor de la producción que hizo Traven. Bruno Traven hizo este cuento de las canastitas. Entonces, no hay escalas de producción. O sea, si yo pido uno o pido cinco o pido diez o pido cien, pues no va bajando. Puede bajar un poco y hay un punto donde al revés sube, porque no es la máquina donde lo único que hago es que meto un tercer turno. Son las manos, es el tiempo. Y es lo que tú dijiste muy bien, Ana María, ¿dónde queda el alma? No quiere decir que no se pueda producir más. Y eso es un poco a lo que yo empecé a hacer. Entonces, hay un aspecto de educación, hay un aspecto de sensibilidad, y hay un aspecto de percepción histórica. Hoy en día, hoy en día ya no podemos apelar al regateo. Los jóvenes no están entrando a la actividad, los papás los están desincentivando para ellos ser alguien en la vida, porque yo hice todo un ejercicio de ir a visitar a los grandes maestros cuando salió un libro muy famoso. Los fui a ver y les pregunté, oye, o sea, los separé, ¿no? Y le preguntaba a los hijos, ¿y tú qué quieres ser? No, es que yo amo el barro y yo quiero estar en el barro, pero mis papás quieren que yo sea alguien en la vida, quieren que yo estudie. Y luego iba con los papás y les preguntaba, bueno, y si tu hijo ama el barro y quiere estar en esto, no, yo quiero el diploma y yo quiero que sea alguien en la vida. Y entonces los junté y les decía, tengo toda mi vida metida en tratar de valorar, de promover, de difundir, y lo que me están diciendo ustedes es que ser artesano es porque no pude estudiar, porque no hubo dinero, y es la aspiración, es salirse del gremio artesanal. Y entonces me preocupé muchísimo y esto fue más o menos por ahí de 2003. Y empiezo a ver que la artesanía mestiza, la de los mestizos, es la primera que se está perdiendo. Entonces tenemos un fenómeno de lo que yo llamo brechas generacionales. El zarape, el rebozo, la gente tiene cincuentas para arriba, pues en 20, 30 años nos vamos a quedar sin artesanos en ciertas ramas artesanales. Y así ha sido en los últimos 400, 500 años. Hay ramas que no pudieron sobrevivir. El Estado ha tratado de darle una, digamos, una red, ¿no? Pero es muy selectiva en qué es lo que apoya. No apoya todo. Entonces, bueno, este, yo lo que quiero recomendar es no usar la palabra caro y no usar la palabra barato. No hay caro en el arte popular y la artesanía. No hay barato. Porque en todo este proceso hay eslabones, cadenas de valor. Puede gustarnos o no, pero esa no es parte de la cadena de valor, la parte estética como tal del gusto. Mi gusto y tu gusto pueden ser muy diferentes. Yo tengo que ver detrás del objeto, tengo que entender todo su proceso de producción. Y creo que eso es algo que yo creo que ustedes lo saben. Y si no, bueno, yo nada más lo reitero. ¿Por qué? Porque al ser eslabones con un porcentaje muy, muy fuerte de la obra de mano, ¿dónde está el problema? ¿Cómo cobras esa mano de obra? Si las materias primas es bastante claro, aun cuando si son de recolección o son de siembra o son de pastoreo, no es tan claro cómo se pone el valor a ese primer eslabón de la materia prima. Si yo la compré, está clarísimo. Sin embargo, si hay más trabajo, más mano de obra detrás de él, se le tiene que poner un valor a la materia prima. El siguiente eslabón es las horas de trabajo. ¿Cuánto vale la hora de trabajo? Y ahí es donde hay N número de teorías y de hipótesis. Mi tesis de maestría fue sobre el proceso de la lana en Chamula, porque yo decía, no entiendo cómo llegan a un precio de venta las mujeres de Chamula, si yo no veía que la lana la pesaran en una báscula. Y bueno, eso lo, y tiene que ver con la pregunta, creo, Ana María. Entonces, este, trabajar esto es decir, no, no hay caro, hay costoso. Sí. No hay barato, hay económico. Si ustedes están en una situación donde están tratando de armar una estrategia, ¿qué voy a producir o qué van a producir, que vamos a trabajar conjuntamente? Pues hay que conocer los mercados. Si no, esto no es así de, de como dicen en mercado, en marketing, no, no es echar la bala y ver a dónde cae. Sí, tiene que estar muy bien enfocado. No sé si contesté tu pregunta, Ana María. Sí, claro que sí, claro que sí, Marta. Y esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, en este sentido, en el trabajo que tú has hecho, en este trabajo que tú empezaste a hacer hace mucho tiempo, y que se ve que los artesanos viejos ya no quieren que sus hijos lo sean porque sienten que su trabajo es poco valorado, ¿cómo le hiciste? ¿Qué propició que esas comunidades, que esos artesanos hayan ido enfocando ese cambio de paradigma para ir haciendo su artesanía? Más vamos a llamarle, no me gusta la palabra, comercial o que fuera más apreciada porque has abierto mercados en otros lados. ¿Cómo le hiciste en estas comunidades? ¿Cómo fue eso? De alguna manera, yo sí tengo que reconocer que desde 1940, cuando se hace la reunión interamericana de artesanías en Pátzcuaro, y los gobiernos de todo el continente se juntan, y en ese momento crean el Instituto Indigenista Interamericano, Nelson Rockefeller está promoviendo la economía, una integración de la economía de Estados Unidos con todos los pueblos, la artesanía surge como un elemento de crear economía, antes se producía solo para el autoconsumo, o como dije al principio, para el consumo regional, del intercambio de productos, porque yo tengo barro y tú tienes, ¿cómo se llama? y entonces vamos a intercambiar productos. Entonces, los gobiernos plantean que la artesanía puede generar ingresos haciendo lo que se sabe, lo que se sabe, partiendo de lo que, entonces el gobierno no, los gobiernos no tienen que invertir en la asistencia técnica, para los 50's, cuando en México se crea el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, sí mandan como hacer un poquito de trabajo, de promoción y de difusión, y de que este producto cultural, 100% cultural, tenga un sentido ya de mercancía, y de adaptarse a un público diferente. esto viene a ser la respuesta de por qué, en un mundo donde entró la revolución industrial, a finales del 18, y uno decía, ¿y por qué sigue la artesanía existiendo? si de alguna manera ya está la maquinaria, ya está el diseño, ya están otras cosas. Bueno, pues de alguna manera, los gobiernos, con esta política cultural, abrieron todo un campo que se iba construyendo, no era una cosa como hoy en día más metodológica. Ahora, ¿qué fue el análisis que yo y mi grupo de colaboradores en la asociación civil empezamos a ver era? Gran parte del problema de trabajar en el gobierno es que no se cierra el ciclo. O sea, dinero para materia prima, y ahí van fondos y fondos y fondos de materia prima. Y entonces, un peso de materia prima se convierte en 3 a 5 de producto. Y la gente, los artesanos, las artesanas llenándose de cosas. ¿Por qué? Porque nunca estaban viendo el ámbito comercial. Entonces, bueno, llega FONAR, llegan muchas instancias de gobiernos de Estado a poner tiendas. Pero no es solo eso. Luego ya entra esta parte de la que quiero platicar un poquito más. Bueno, estaba la apertura de tiendas, exposiciones, edición de libros, los 70s, el periodo de Echeverría fue un buro, un verdadero boom. Sin embargo, parte del objetivo era no tocar, no cambiar las cosas, los productos culturales, no intervenirlos. Después, poco a poco, con los concursos, que me tocó ser pionera de los concursos, desde jovencita, desde los 18 años, que yo ya andaba en Chiapas, se empieza a decir, bueno, es que sí se necesita un poco de innovación. Sin embargo, este concepto de innovación partía exclusivamente de las ideas de los artesanos, no de la intervención de un externo. mi asociación Amacupase fue el pionero en este país de decir, a ver, el arte popular tradicional tiene un mercado, y está Fonati, está altamente subsidiado con 80 vehículos, ¿no? y pueden ir a todos lados, no. Yo quiero estudiar, analizar los mercados, y estos mercados pueden ser el arte popular para coleccionistas, o como un detalle de decoración en tu casa, y el otro es el recuerdito, el souvenir, que tiene un rango de precio. Y yo lo que hice, yo y mi equipo, lo que hicimos fue decir, hay un mercado muy interesante en la decoración de interiores, y no moda. Probamos moda, y dije, no, salí huyendo de moda, porque ese es un negocio en sí mismo, y tiene que ser alguien que sabe eso. Entonces, lo que nos enfocamos fue cojines, caminos de mesa, colchas, individuales, cosas para el baño, etcétera. Es decir, imagínense la casa, y o qué objetos hechos a mano podían entrar. Entonces, el handmade, el mercado del handmade en las ferias de mayoría, que fue nuestra estrategia, que hoy en día creo que ya casi están muertas las ferias del regalo, como le llaman, y el ámbito handmade, fue el nicho en el que nosotros entramos en los noventas. Y esto sí les voy a decir, implicaba e implica que tú vas, no vendes al menudeo, tú pones tu stand y levantas pedidos. Y levantar pedidos es una cosa, y decir, ay, me fue muy bien porque vendí 75 mil dólares. Ah, ah, esos 75 mil dólares son hasta que están en la bolsa, en la cuenta. Levanté pedidos por 75 mil. Lo cumplí, lo pude cumplir, y ahí es donde empieza el verdadero vía cruces, que es, tengo un pedido, tengo un interés de muchos de 20 clientes, 25 clientes. Ahora tengo que regresar y trabajar con el grupo, para cumplir en tiempo, calidad, no cambiar el precio. y este fue el vía crucis, ¿no? Fue lo que creo que fue nuestro mayor aprendizaje. O sea, hubo un huracán que fue muy famoso, y cuyo nombre se me acabo de oír, que pegó en Acapulco, que murió mucha gente, y se estacionó ahí, en toda esta zona de Oaxaca y Guerrero y todo esto. Imagínense, teníamos pedidos de Ixle del Valle del Mezquital. El condenado huracán no permitió que la gente trabajara un mes, y ese mes se comió nuestro tiempo de entrega, y entonces yo le escribí a los clientes y les dije, ¿saben qué? Este huracán ha venido, este factor externo nos ha afectado. Cuando yo regresé a San Francisco seis meses después, la mitad de la gente pasaba, ah, estos son los que no tienen bodega, y se siguieron. Y la otra mitad dijo, ay, ¿cómo les fue? Qué bueno. Es decir, es muy despiadado el mercado. No puede ser. Y entonces nos dimos cuenta que sí estábamos produciendo al momento sobre pedido porque el préstamo que nos dio el BID, así nos lo exigió. Estaban aterrados que nos llenáramos de una bodega de productos que no salieran. Entonces, esto, todo esto es parte de esta curva del aprendizaje. Sí, así es. Pues ya con esto me contestaste la pregunta siguiente que te iba a hacer de cómo incursionar en el mercado internacional, pero ya nos comentaste. Y sí, o sea, si en las empresas hechas y derechas que hacen cosas por sistema tenemos esos mismos problemas, pues en artesanía ya me imagino. Y el aprendizaje debe ser muy duro. Entonces, tenemos tiempo para varias preguntas que nos están haciendo. Patti Pinto, que es una consultora que tenemos en Chiapas, que la quiero mucho porque trabaja muchísimo, nos hace varias preguntas. nos pregunta ese cómo apoyar para estandarizar tallas. Muchas veces no es valorado y aún pagan el producto. Y las tallas, bueno, pues este, sí, no tenemos tallas que ajusten a la medida, ¿no? Y también pregunta, o sea, muchos no sabemos los significados de cada abordado y el trabajo de cada uno de ellos. Y esa es una situación en la que pues tenemos que trabajar. Y también pregunta, o sea, si hay apoyos para los artesanos, o sea, desde el punto de vista de ella y de lo que ella conoce, no hay apoyo en este momento para los artesanos. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Y sí, 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 el asunto de estandarizar tallas es un reto. Nosotros trabajamos mucho y quiero traer esto a colación. yo aprendí, yo aprendí, bueno, desde mi perspectiva, el apoyar y fincar todo el trabajo en un artesano o en una familia y teniendo pedidos, o sea, o una expectativa de generar bienestar económico, uno debe de formar una organización. aunque sea familiar. Aunque sea familiar. en una comunidad, en una comunidad, pues salió a flote que la que coordina está pagándole menos a las demás. Entonces, tiene que haber un diagnóstico del grupo y de la comunidad para entender quién es quién. Dos, al formar un grupo no se tiene necesariamente que legalizar de entrada. Lo que uno está haciendo es asegurando que se sepa cuánto reciben todas del grupo. Cuando un producto es exitoso, van a jalar y subcontratar a parientes y amigas y las que viven en el rancho. Y en la subcontratación viene este problema de pagar menos. Y ellas dan la cara que lo hicieron y no lo hicieron. O les pusieron el telar y se los dieron y les pagaron por tejer, no por. Entonces, hay una serie de cuestiones invisibles si uno no está abriendo los ojos y más atentos. Ahora, estandarizar tallas. Tiene también que ver con, vamos a llevar en una comunidad que hace huipiles, que el huipil es rectangular. Vamos a meter corte y confección, no se los recomiendo. Es decir, esta cuestión de que sea una playera no es una playera, no lo va a ser. Lo que se puede hacer es jugar con, que no sean tres lienzos que quedan muy grandes, sino un lienzo más delgadito. Uno puede entrar mientras uno puede entrar con los brazos y la cabeza, ¿no? Y trabajar a partir de la tradición. Y ahí sí tenemos que trabajar con el cliente. Hay diseñadores que están cortando tela y aplicando y haciendo corte y confección. Ese es otro plan, ese es otro producto, pero ahí ya nos vamos alejando de esto que las mujeres o la comunidad sabe hacer y los metemos a un mundo de corte y confección que es muy complejo. Y yo decía, o sea, una costura recta a veces es lo más difícil, aunque ya hayan tomado cursos de costura. Y finalmente después de todos estos años es y lo tenemos que hacer. Entonces, sí se pueden hacer moldes, porque nosotros trabajamos con moldes. Lo otro, se puede hacer especialización, es decir, división del trabajo, que una persona que tenga moldes sea la que corta o la que da la medida. Lo otro que vimos fue que entre ellas usan el gemel, la cuarta, el codo para medir. Sin embargo, pues una mujer más grande de talla va a tener uno diferente. ¿Y saben qué fue la mejor solución para estandarizar tallas? Hilitos. Hilitos. A ver, este va a ser el small, este va a ser el medium y este va a ser el large, ¿no? El SML. Quisimos meternos a extra small y a extra large. Y bueno, yo no pude llegar hasta eso. Ya eran cinco tallas. Acabamos en tres. Porque a la hora de regresar, ¿no? Y producir se nos hizo complicado. Pero si son procesos largos, no importa. Nosotros teníamos que pagar un préstamo. Que no pudimos pagar, soy muy franca. Significado. Bueno. Platicar, platicar con ellas. Las jóvenes generalmente ya no saben mucho del nombre de los diseños. El trabajo que yo hice en Magdalenas, incluso fue una reconstrucción. Abrila, mi maestra de Magdalenas, no se sentó y me hizo la lectura del WIPI. Yo lo fui construyendo, analizando los nombres que ella me daba, la arqueología maya, los mitos y leyendas, no solo de Magdalenas, sino de las comunidades aledañas. Hay folletos, hay libros que hablan un poco de este sentido, de este significado de los diseños. Y tu tercer comentario es, bueno, otra cosa es, por ejemplo, estábamos haciendo unas esferas de Navidad, unos bulecitos, como esferas de Navidad, con la mexicana en Temalacatzingo Guerrero. Y hubo un taller, con una instancia de gobierno de la Secretaría de Economía, en ese momento, y me dijeron, ay, pues pónganle Santa Closes, que se venden mucho. Y le dije, mire, yo creo que no es necesario. Hay un mercado de esferas de Navidad en Estados Unidos para árboles, que invierten mucho dinero las personas. El hecho de que el bulecito tenga un listoncito, ya está proyectando la idea de una esfera de Navidad, y yo prefiero una Nochebuena o otro tipo, o sus propios diseños geométricos, a un Santa Claus, discúlpeme, no, estoy de acuerdo con usted. Entonces, buenas ideas, donde empieza a desdibujarse, bueno, ideas demasiado comerciales, es que eso vende, eso, hay que pensarle muy bien, aquí es donde entra un poco lo de antropología y cultura, y significados. De alguna manera, ¿qué tenemos como México para ofrecer en el mercado internacional? Identidad. Y al ponerle el condenado Santa Claus, le di en la torre a la identidad. Es jugar mucho más, y es un consejo, y al mismo tiempo, pues, hay que ver los ejemplos específicos. No tenemos por qué importar ningún diseño, formas, colores, los, los colores de tendencia, de moda, todo eso sí vale, yo estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, con la iconografía tradicional, o aquella que va surgiendo del mismo grupo, ellos, tenemos que generar, incentivar, la creatividad en los mismos grupos. A veces lo que hicimos fue que una florecita chiquita, les pusimos el reto, hagan la flor grandota. Y se divertían, jugando con la escala. Es generar ideas, siempre vinculadas a lo propio. Ese creo que es uno de los conceptos que les puedo dar. Y en ese sentido, sí puede ser importante el significado, el sentido más profundo, y a veces ya se perdió. Se puede recuperar, pero entonces que hablen con las abuelas y con los abuelitos, y parte del proyecto sea la recuperación de ellas y de ellos, de ese significado. No nosotros leerlo y decir, ay, pues ponle esto y ponle esto. No, que sea un proceso desde adentro, donde empoderamos, donde les damos herramientas, y nosotros lo que somos es incentivadores de ello. Ahora, hablemos de ahorita. Está la cosa muy, muy terrible y terrorífica. Tú empezaste el programa, Ana María, muy emocionada de que hay un proceso de recuperación. No puedo ni hablar de destellos. Están, ay, ya, hay un poquito de recuperación. No tengo que decirles el hoyo económico en el que estamos. Y ese hoyo, ustedes, ¿cómo creen que va a afectar a los artesanos cuyos productos no son de primera necesidad? Y el Estado ha recortado los fondos. Entonces, a duras penas, tienen para pagar la nómina de quienes tienen plazas. Y están desapareciendo subsecretarías completas. Hay una contracción de la inversión pública, que está terrible este año, se ve terrible el año que entra. ¿Qué han hecho? Y debo decir, fundaciones privadas, mis amigos que tienen asociaciones civiles en Estados Unidos o en Chapala, todos en Nueva York, todos dijeron, aquí está nuestra página, órale, vamos a promover. Entonces, ¿qué les puedo decir? El que no se meta ahorita a vender en línea, no tiene vida en el próximo par de años. No podemos salir, yo tengo seis meses encerrada y no tengo para cuándo. Mi, tampoco tengo así bollante mi capacidad económica, pero si tengo mil pesos, evidentemente yo se lo quiero dar a, lo quiero compartir con un artesano, con una artesana. Si no puedo salir, ¿cómo compro? Entonces, mi recomendación muchísimo es explorar la venta por internet, por medios electrónicos, desarrollar y transmitir estrategias de venta de esta manera, en tanto los espacios físicos se reponen. Digo, siempre hay que trabajar estrategias diferenciadas y paralelas, no poner todos los huevos en un solo, en una canasta, ¿no? Hay que ir pensando, bueno, pues, ¿qué tiendas están abiertas? El gobierno, yo no les recomiendo ahorita ponerle muchas esperanzas al apoyo gubernamental. Así es, y en todas las esferas realmente no hay apoyos de por sí, habían venido cortándose los apoyos, y como tú bien dijiste, apenas se hay para la nómina en los organismos y secretarías que tradicionalmente habían apoyado esto, y entonces por eso es que era el interés de ver qué más se puede hacer, sobre todo con nuestros consultores que tenemos en zonas de pueblos originarios, o que trabajan con comunidades rurales, etcétera, porque yo creo que es muy necesario ir haciendo esto. Yo quiero retomar o rescatar varias de las cuestiones que dijiste, Marta, sobre todo la cuestión de identidad, que dijiste que podemos vender nuestra identidad, identidad, ¿sí? Y que es estar orgullosos de lo que tenemos, y además de este mosaico que es México, decía, tenemos a Pati Pinto en Chiapas, tenemos a Pili Mellado en la Huasteca Potosina, tenemos a Héctor García en Cozumel en la zona maya, todos ellos trabajan con cooperativas, trabajan con comunidades originarias, trabajan con comunidades rurales, y yo creo que lo hacen con mucha pasión, con mucho amor, y tenemos muchos consultores por toda la república, y también nos escuchan empresarios. Tenemos, bueno, otra pregunta, pero creo que también ya se contestó sobre las políticas públicas, y sobre todo, ¿qué es lo que se hace con estas artesanías que vienen de China, y que vienen de otros lugares? Que me decía, dice una consultora que compró un chal, supuestamente mexicano, en Chapala, y tenía la etiqueta china, ¿no? Que si hay alguna defensa contra estas imitaciones de artesanías. Sí, no, no la hay. La política de gobierno desde hace 20 años, cuando empieza la globalización, sí, hace 20 años, ya se imaginarán quién era el presidente, no soy partidista, soy apartidista, nada más estoy haciendo una referencia de que, junto con el neoliberalismo, como he hecho y dicho, la globalización, hablemos de globalización, se abrieron las fronteras. ¿Saben cuál de las artesanías tuvo una rebacle? Porque se le quitó el subsidio al gas, el video soplado. Éramos el país en el mundo que más video soplado, hecho a mano, exportaba. Se viene esta y no se acompañó la pérdida de, digo, el quitar el subsidio al gas, no se acompañó de un programa de modernización de esos talleres del siglo XVI, que pierden mucho, el gas se va, y hay máquinas que recuperan el gas. Entonces, Taiwán nos ganó esta partida. Y esto es, si las políticas públicas no hacen un buen diagnóstico, yo hago esto y este va a ser el impacto, y entonces lo abordo completamente. Entonces, en textil, en canastas, China. En textil, China y la India, un poquito Ecuador, Guatemala. ¿Por qué? Porque el costo de vida, o sea, en mano de obra puede ser lo mismo, pero les cuesta menos alimentarse, transportarse, y comunicarse. Es costosísimo en México, por ejemplo, todos los servicios de envíos, es costosísimo. Entonces, bueno, con esto, pensando en eso, con fronteras abiertas, cosas que parecen ser hechas a mano, y muchas veces no, o países que son tantos millones, que con un dólar al día sobreviven, y entonces te llega el producto y dices, 100 pesos. Lo primero que les aconsejo es, duden de un producto si es demasiado económico. Ahí sí barato. En ese caso sí barato. Duden que sea mexicano. Bueno, ¿saben que hay una bodega en México que me contaron, donde solo pueden entrar mujeres indígenas, o gente indígena vestida como indígena, y les sueltan esta mercancía, estos morrales, estas bolsas, esos chales, que debes de haber visto en Chapala. Lo sueltan para que lo vendan, y tú le preguntas, ¿tú lo hiciste? Sí. Entonces hay una necesidad de cultivarnos, de cultivar el ojo, de pensar ese precio no puede estar hecho a mano, y dudar. Ahora, hay también unos chales que están por todos lados de acrilán, del material acrilán, muy económicos, que sí son mexicanos, incluso ahorita tengo toda una plática con un Facebook, porque los denunciaron, y les dije, momento, momento, están hechos en México, con máquinas de 1900, es como artesanía arqueológica, o semiartesanal, y todo esto, y también trabajo con un grupo de portea, que dan cursos de cómo cargar bebés y todo eso, y les estoy enseñando cómo hay que ver y mirar qué tan, si es reboso, reboso, o si es un chal. Todo genera economía, y estamos hablando de economía creativa, y no estoy descalificando, sino cualificando. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿No? Entonces, sí hay llamados ahorita, hay todo un movimiento en el Senado, encabezado por la senadora Susana Hart, originaria de Oaxaca, por ellos ya cambiaron un artículo en la ley de indautor, la ley de derechos de autor, ya metieron, ya quitaron de que todo lo artesanal y lo cultural es dominio público, importantísimo. Esto no es dominio público. Hay una autoría colectiva, que es otro asunto que quería yo hablar en identidad. Esto no es mexicano, no hay artesanía mexicana. Hay artesanía chiapaneca, Sottsil, y Sottsil de Magdalena, Sottsil de Chamula, no son los chamulas los indígenas, no, chamulas son los que vienen del municipio de Chamula, etcétera. Entonces, en la estrategia de promoción y divulgación de identidad, hay que nombrar al grupo, hay que nombrar al grupo étnico, hay que nombrar a quienes lo hicieron, hay que como de abajo, ir construyendo hacia arriba esta proyección de identidad. Mientras el Estado no ponga barreras a lo que entre, que lo hemos platicado con la senadora y con otras instancias legislativas que nos dicen, pues está un poco canijo, no imposible, y entonces, bueno, se va trabajando. Mientras eso no suceda, tenemos que decir, esto sí es México, esto sí es indígena, esto es una artesanía mestiza de tal lugar, ¿no? Sí, ser muy enfáticos en lugar, etnia, grupo productor, significados, si es ritual, si es utilitario, etcétera, en su origen, ¿no? Este, es informar, informar a través de la etiqueta, a través de pequeños textos, este, darle la orientación al grupo de cómo promoverse, cómo montar un stand de feria, bueno, ahorita que no hay ferias, no, muy, pero cómo, cómo diferenciar tu producto. Una de las cosas que nos pasó y que ya lo ves a distancia, no podíamos trabajar con dos mil gentes, ¿no? No, no teníamos, no éramos gobierno, entonces, cuando iba la diseñadora, la comunidad, pues, hacíamos un llamado, decíamos, miren, venimos a ofrecer un proyecto, ¿quién quiere entrar? Para entrar, pues, necesitan darle tiempo para hacer nuevos diseños, para hacer prototipos, se los vamos a pagar, no como parte de una enseñanza, una producción, pero no ya como un producto de producción. y, pues, de 500 mujeres del grupo que teníamos en Pinotepa de Don Luis, quedaron 50, son las que se arriesgaron, las que le echaron ganas, las que invirtieron más tiempo para lograr ese producto nuevo. Y esto, pues, es como un proceso de decantación. Cuando empezamos a tener éxito, ahí estaban todas tocando la puerta, yo también quiero entrar. Eso ya era cosa del grupo, si aceptaban o no aceptaban, pero tenían que darse un tiempo para llegar al mismo nivel de calidad del producto que estábamos ofreciendo. Entonces, este, no, lo que trae lo chino, lo hindú y lo de Sudamérica, cosas muy económicas, cosas muy baratas, no creo que sea nuestro mercado. O, es un mercado donde se juntan otros productos con identidad, y entonces, si la gente dice, quiero algo mexicano, quiero algo indígena, aquí está la oferta. Es, por el momento lo que podemos hacer, desde nuestras trincheras como consejeros. Marta, pues, muchísimas gracias, creo que ha sido muy rica, y muy, pues, nos has abierto mucho los ojos a muchísimas cosas, y creo que esto les va a servir mucho a nuestros consultores para seguir trabajando y seguir en la brecha y seguir en la batalla, porque todos nos tenemos que apoyar. no sabes cómo te agradezco el que hayas estado con nosotros. la plática se conserva en la grabación en YouTube para los que quieran volverla a ver, y te agradezco muchísimo el estar con nosotros y espero que otra vez nos vuelvas a aceptar la invitación para volver a platicar, porque hay, porque se quedaron muchas cosas en el tintero. como tú decías, cada pregunta es una tesis doctoral, casi casi. Así te decía yo, bueno, ya sé que es casi una tesis doctoral, pero bueno, vamos poco a poco. Muchísimas gracias. las ideas y sí les quiero adelantar que uno de mis objetivos del encierro es sacar la segunda parte de mi libro de cómo acercarse a la arzanía, que es más, esta experiencia que tuve en Amacup, que posteriormente estuve en FONAR, de cómo desarrollar proyectos integrales de desarrollo artesanal. ¿Tu primer libro todavía se puede conseguir, Marta? No, lo que quiero hacer es rescatarlo, hacerle unos pequeños cambios, y esa sería la primera parte de cómo mirar la arzanía de manera, y luego cómo llevar a cabo un proyecto de desarrollo artesanal, porque son dos momentos de mi vida, dos visiones y dos maneras de aprender a ver, a mirar. El mirar y el hacer. Pero en internet hay algunos de tus artículos, ¿verdad? Algunos. Eso también ahorita, gracias a una persona que se llama Ishtar Cardona, que está emparentada contigo, me tiene asignada alguna joven para mejorar mi proyección en Wikipedia, y como que la gente pueda acceder a lo que he hecho. Ok. Bueno, pues entonces quienes estén interesados en conocer más sobre el trabajo de Marta, que creo que es interesantísimo, pues ahí en internet pueden encontrar algunos de sus trabajos, mientras Ishtar y esta chica los terminan de ordenar. Muchísimas gracias. En las próximas semanas. Ok. Muchísimas gracias Marta, muchas gracias por estar con nosotros. aquí a la mañana. Claro que sí, ya son órdenes. Muchas gracias. Y ya saben, pues seguimos en los diálogos, y pueden consultar o pueden volver a ver este diálogo que estuvo muy interesante. Y sí, tenemos muchísima tela de dónde cortar, como lo que comenta Mariano, de los apoyos del gobierno, que muchas veces son totalmente desviados. Y Pati Pinto que nos comenta que tuvo el honor de conocer a Mario Humberto Rusosa y recorrer las cañadas de Tojolabal a dar asesoría a estos grupos. Y sí, hay muchos consultores que luego no saben cómo guiar a los artesanos sin perder su esencia. Totalmente cierto. Les recomiendo que busquen los escritos de Marta en internet. Están muy interesantes para que podamos profundizar un poquito más en eso. Pues en la semana que entra tenemos otro invitado muy especial. Vamos a tener al doctor Gerardo Tajonar, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Importadores y Exportadores. Y que él empezó, tiene su empresa TradePoint, que se enfoca hacia las pymes. Ustedes creen que si por ser pymes no se puede exportar, Gerardo les va a decir todo el trabajo que han hecho, y que inclusive tienen oficinas en Centro y Sudamérica para apoyar a las pymes a exportar. Va a estar muy interesante. Y los invitamos para dentro de ocho días con Gerardo Tajonar, otro invitado muy interesante. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto verlos este martes. Y, por favor, sigan trabajando de manera muy productiva. Gracias. 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 Gracias.